El interés por el delantero argentino de Colo-Colo, Juan Martín Lucero agitó las aguas en el elenco alvo. De acuerdo a varias versiones de prensa, el goleador maneja una oferta de Brasil. Sin embargo, desde Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo-Colo, asegurando que de momento es imposible hacer efectiva la cláusula del delantero. Según el medio de cooperativa, desde la Sociedad Anónima explicaron que Lucero debe permanecer en el club a todo evento. Colo-Colo ya pagó su pase en 900.000 dólares, dinero que pagarán dos cuotas, y en esa operación se plantea una extensión hasta el 2025. Y si Lucero, que está con contrato hasta diciembre del 2023, por cualquier razón que quiera dejar el club en 2024, deberá pagar una cláusula de un millón de dólares, por no cumplir lo establecido. Se explicó además que si algún equipo quiere contar con Lucero, debe sentarse a conversar con Colo-Colo, y ahí una eventual salida dependerá de la jugosa oferta que sea puesta sobre la mesa. Además, según medios, hasta este momento, el representante de Lucero no ha acercado ninguna oferta concreta, solo dijo que tenía opciones y que le gustaría usar la cláusula, pero desde Macul le explicaron que no puede. Tomás Astauroaga no tuvo cabida en la Universidad Católica de Ariel Holland, y dejará a San Carlos Lapoquindo, el futbolista de 26 años que tiene contrato con los cruzados hasta el 2024 partida a préstamo a Unión La Calera por toda la temporada 2023. La principal razón de la salida del defensor sería buscar más minutos de juego. Durante la temporada pasada en la UC hasta Buruaga, jugó un total de 17 partidos en el campeonato, siendo titular y 11 de ellos. Unión Española anunció la contratación del defensor de 24 años Simón Ramírez por todo el 2023, que llega procedente de Unión La Calera. En la última temporada con los cementeros, Ramírez jugó 20 partidos y registró una asistencia. Así que en esta nueva incorporación de Unión, ya suma 5 refuerzos de cara al 2023. Fernando Carvallo llevaba varios años alejado del fútbol, tras su paso como entrenador por la Roja Sub-20 en 2012, sin embargo, el ex-DT de la UC volvió con todo a la actividad, para formar a los jóvenes valores de Deportes Iquique, será cargo de la cantera y en subir nobles futbolistas al primer equipo que dirige Miguel Ponce. Carvallo tuvo una larga trayectoria como entrenador, la que comenzó en 1990 en la Universidad Católica, tuvo varios pasos por San Carlos de Apoquindo, y en la temporada de 1997 fue campeón del torneo de apertura. Además, dirigió a Palestino y a Unión Española en dos ocasiones cada uno, mientras que la selección chilena estuvo a cargo de la Sub-23 y 20. Esto último fue uno de los puntos que tomó en consideración la dirigencia quiqueña, para sumarlo al club. Mauricio Pellegrino tiene como uno de los objetivos en su paso por Universidad de Chile, darle tiraje a la cantera, y en la última temporada por necesidad, fueron varios los juveniles, que tuvieron que jugar y tomar protagonismo. Ahora el técnico argentino deberá sacarle el rendimiento, y para asegurar a los jóvenes talentos de las divisiones menores, Azul Azul se ha ocupado de abrochar contratos con algunos jugadores. En su momento fueron Lucas Asadi y Darío Osorio, y a fines de este 2022 han sumado a otros futbolistas. La U hizo oficial el primer contrato profesional del defensor Bastián Ubal, y del mediocampista Renato Cordero, quienes ya hicieron su debut en el primer equipo azul. ¡Gracias!